53 minutos van de las 6 de la tarde bueno, estábamos chequeando la última oportunidad de la mano y lamentablemente no vamos a tener la mano hoy hola Peti, soy Gonzalo hace un... ¿quién lo dijo? ya que no da para la mano bueno, estamos en eso Peti, cerramos con catarata de chistes qué ojo, no está mal, ¿no? hacemos catarata de chistes a pedido de la audiencia malos pensamientos presenta catarata de chistes ¿cómo estornuda un tomate? apropiando aprontate para hacernos reír a todos si podés una sección que es un chiste o varios no es un chiste catarata de chistes en malos pensamientos 53 minutos van de las 6 de la tarde bueno, estábamos chequeando la última oportunidad de la mano y lamentablemente no vamos a tener la mano hoy hola Peti, soy Gonzalo hace un... ¿quién lo dijo? ya que no da para la mano ya que no da para la mano bueno, estamos en eso Peti, cerramos con catarata de chistes qué ojo, no está mal, ¿no? hacemos catarata de chistes a pedido de la audiencia a pedido de la audiencia malos pensamientos presenta catarata de chistes ¿cómo estornuda un tomate? abrónate para hacernos reír a todos si podés una sección que es un chiste o varios no es un chiste catarata de chistes en malos pensamientos catarata de chistes al 2-400-2-101-9 a partir de este momento ojo al 2-400-2-101-9 catarata de chistes vamos a estar regalando entradas para el cine de movie eso sí nos van a tener que hacer reír por favor al 2-400-2-101-9 las tres líneas de comunicación telefónica catarata de chistes entradas para movie entradas para el cine hola de parte de quien? de cartucho cartucho ¿cómo estás cartucho? el que se va al carajo ¿eh? no, no el que se va al carajo del país ah, bien cartucho ¿cómo le va? por fin voy a poder contar un chiste bueno, no sé si nos va a hacer gracia le va a hacer mucha gracia esta digamos que es una sección de emergencia en el día de hoy cartucho hay entradas dobles para el movie siempre y cuando usted nos haga reír tengo varios pero le voy a contar una a ver si se que está parece que está muy buena 3, 2, 1 chiste el doctor va manejando por la ruta y una ruta oscura y desolada de repente se le rompe el auto y no sabía qué hacer se encuentra solo y bueno, entra a caminar encuentra una casa encuentra luz dice, me voy a asomar de repente me da un auxilio y se asoma había un velorio oh dice, sí, bueno pedí ayuda dice, ay doctor dice, pero estamos de velorio dice, ¿qué pasó? dice, la nena la nena, sí la nena dice, jovencita 14, 15 años ¿qué pasó? ¿qué pasó? dice, no sé dice, no quiere se nos murió la nena dice, bueno dice, usted no me deja examinarla dice, no sé disculpate mi miedo pero doctor cartucho, vos estás seguro del chiste que me vas a contar sí, sí, sí que te hagan tranquilo, tranquilo sí dice, y dice la examina dice, por favor vengan los padres dice, esta niña no está muerta estamos a tiempo dice y lo encuentro otro no, no, no está bien así 53 minutos van de las 6 de la tarde bueno, estábamos chequeando la última oportunidad de la mano y lamentablemente no vamos a tener la mano hoy hola Peti soy Gonzalo hace una un ¿quién lo dijo? ya que no da para la mano bueno, estamos en eso Peti cerramos con catarata de chistes qué ojo no está mal ¿no? hacemos catarata de chistes a pedido de la audiencia malos pensamientos presenta catarata de chistes ¿cómo estornuda un tomate? muy chendo aprontate para hacernos reír a todos si podés una sección que es un chiste o varios no es un chiste catarata de chistes en malos pensamientos catarata de chistes al 2 400 2 101 9 a partir de este momento ojo al 2 400 2 101 9 catarata de chistes vamos a estar regalando entradas para el cine de de movie eso sí nos van a tener que hacer reír por favor al 2 400 2 101 9 las tres líneas de comunicación telefónica catarata de chistes entradas entradas para movie entradas para el cine hola de parte de quien de cartucho cartucho como estas cartucho el que se va al carajo eh no no el que se va al carajo del país ah bien cartucho como le va por fin voy a poder contar un chiste bueno no sé si nos va a hacer gracia le va a hacer mucha gracia esta digamos que es una sección de emergencia en el día de hoy cartucho hay entradas dobles para el movie siempre y cuando usted nos haga reír tengo varios pero le voy a contar una a ver dice que está parece que está muy bueno 3 2 1 chiste el doctor va manejando por la ruta y una ruta oscura y desolada de repente 53 minutos van de las 6 de la tarde bueno estábamos chequeando la última oportunidad de la mano y lamentablemente no vamos a tener la mano hoy hola Peti soy Gonzalo hace una un quien lo dijo ya que no da para la mano bueno estamos en eso Peti cerramos con catarata de chistes qué ojo no está mal no hacemos catarata de chistes a pedido de la audiencia malos pensamientos presenta catarata de chistes como estornuda un tomate ketchup abrontate para hacernos reír a todos si podés una sección que es un chiste o varios no es un chiste catarata de chistes en malos pensamientos catarata de chistes al 2-400-2-101-9 al 2-400-2-101-9 al 2-400-2-101-9 catarata de chistes vamos 53 minutos van de las 6 de la tarde bueno estábamos chequeando la última oportunidad de la mano y lamentablemente no vamos a tener la mano hoy hola Peti soy Gonzalo hace una un quien lo dijo ya que no da para la mano bueno estamos en eso Peti cerramos con catarata de chistes que ojo no está mal no hacemos catarata de chistes a pedido de la audiencia malos pensamientos presenta catarata de chistes como estornuda un tomate ketchup mugendo aprontate para hacernos reír a todos si podes una sección que es un chiste o varios no es un chiste catarata de chistes en malos pensamientos catarata de chistes al 2-400-2-101-9 a partir de este momento ojo al 2-400-2-101-9 catarata de chistes vamos a estar regalando entradas para el cine de movie eso si nos van a tener que hacer reír por favor al 2-400-2-101-9 las tres líneas de comunicación telefónica catarata de chistes entradas entradas para movie entradas para el cine hola petinati de parte de quien de cartucho cartucho como estas cartucho el que se va al carajo cartucho cartucho como le va por fin voy a poder contar un chiste bueno no se si nos va a hacer gracia le va a hacer mucha gracia esta digamos que es una sección de emergencia en el día de hoy cartucho hay entradas dobles para el movie siempre y cuando usted nos haga reír tengo varios pero le voy a contar uno a ver dice que está parece que está muy 3-2-1 chiste el doctor va manejando por la ruta y una ruta oscura y desolada de repente se le rompe el auto y no sabía que hacer se encuentra solo y bueno entra a caminar encuentra una casa encuentra luz y se me va a asomar de repente me da un auxilio y se asoma había un velorio dice si bueno pedí ayuda dice ay doctor dice pero estamos de velorio dice que paso dice la nena la nena si la nena es jovencita 14-15 años que paso dice no se dice se nos murió la nena dice dice lutena me deja examinarla dice no se disculpa también pero doctor cartucho vos estás seguro del chiste que vas a contar si tranquilo tranquilo si dice por favor venga los padres dice esta niña no tomó esta afuera horrid horrid lo único rescatable de esto nos vamos a la pausa nos vamos gracias a todos chau hasta mañana mañana último programa en vivo mañana viernes cinco último programa en vivo a partir del lunes ocho lo mejor de malos pensamientos durante todo enero y todo febrero a partir del próximo lunes lo mejor de malos pensamientos imperdible chau hasta mañana la engrambadora re